¿Qué es la empresa de la producción de la producción de la producción de la producción? En el año 2004, sus actividades mejoraron notoriamente en el campo de la investigación y desarrollo, incrementando considerablemente su capacidad de producción en sus dos fábricas establecidas en Estampo. Con la colaboración de las más grandes empresas del mundo, Duayen comienza a producir el prepolímero poliuretano, contando con el mejor laboratorio en todo Medio Oriente. Es así que Duayen se convierte en la primera empresa turca de prepolímero poliuretano en obtener el liderazgo empresarial. ¡Suscríbete al canal! La capacidad de producción por mes es de 600 toneladas de adhesivos de poliuretano. Líderes del mundo escogen Duayen. Duayen, como líder del sector, renueva constantemente su trabajo y esfuerzo. Los adhesivos de poliuretano son exportados a muchos países del mundo, tales como Alemania, Bulgaria, Hungría, Ucrania, Rusia, Italia, Bélgica, Rumanía, Siria, Irán, Irak, Arabia Saudita, Malasia, la India, Perú y Chile. Duayen cubre una gran parte de la necesidad de adhesivos de poliuretano en Turquía. Duayen continúa trabajando con el objetivo de brindar un mejor servicio cada día. Las expectativas más allá de sus sueños. Los años de experiencia de Duayen permiten marcar la diferencia en calidad y servicio en el mercado. El aumento en la capacidad de producción en el año 2004 lo convirtió en una de las empresas líderes de su sector en Turquía. Sus nuevas fábricas de prepolímero en Estambul, el aumento de la capacidad de producción y la gama de productos como el spray de espuma poliurea mediante la producción de revestimientos acrílicos superaron las expectativas. Las nuevas inversiones por mes, más de 1.100 toneladas en la producción con última tecnología de equipos y laboratorios de estándares internacionales de producción. Para el desarrollo de los productos, Duayen cuenta con la colaboración y capacitación de empresas europeas y del personal técnico profesional, haciendo una gran inversión de investigación y desarrollo. PBA con base de adhesivos, disolvente a base de adhesivos de contacto, basados en poliuretano de adhesivos, adhesivos de base acrílica poliuretano, exposi de revestimientos. Sistema de deportes y primera empresa turca en fabricar el producto prepolímero de poliuretano. Los nuevos planes de inversión, los logros y objetivos que van más allá de sus expectativas. Entendiendo la calidad de servicio. Los productos son sometidos a los laboratorios de Duayen, pasando por un exhaustivo análisis por parte de los expertos en la materia. Optimizando así el control de calidad, siendo un excelente servicio a sus clientes. Las inversiones, entendimiento de servicio perfecto, el valor que se le da a los empleados y a su personal expertos en la materia, hace que Duayen continúe logrando sus objetivos. Duayen marca la diferencia en calidad en muchos países del mundo. Duayen trabaja en la mejora de capacidad de producción para constituirse en la empresa número uno del sector. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días